¡Ya llegué! ¡Hola, Johnny! ¡Llegaste temprano! ¡Hola, papá! ¿Qué tal estuvo la escuela? Estuvo bien. ¡Hora de descansar! ¡Ah! ¡Johnny! ¿No tienes tarea? ¡Está bien! ¡Llamada entrante de Barbie! ¡Ah! ¡Qué molesta! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás? ¡Ocupado! ¡Adiós, Barbie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Johnny! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Ni siquiera me fui a dormir! ¡Johnny! ¡Vamos, arriba! ¿Dónde está Johnny? ¿Ya te vas? ¡Adiós, papá! ¡Eso sí que es raro! ¡Buenos días, niños! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hoy tienen examen! ¡Stacy! ¡Barbie! ¡Y Johnny! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Toma tu examen! ¡Miau! ¡Miau! ¡Sé, no sé, sí! ¡Sé, fue! ¡Sé, fue! ¡Uh-oh! ¿Qué? ¿Por qué te duermes en la clase? Anoche no dormí nada ¿Y qué estabas haciendo? Estaba jugando videojuegos El sueño es importante Debes dormir de noche Estaba tan interesante que me dejé llevar Pero no lo volveré a hacer Johnny, Johnny